Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía al hombro un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años, recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? Te mandaba flores de primavera Que cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta así Te mandaba yo un ramibito godeje violeta así A veces sueña ella y se imagina, ¿cómo será que el caída tanto lo astima? Será más bien hombre de pelocano, sonrisa abierta y ternura en sus manos ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? Te mandaba flores de primavera Cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta así Te mandaba yo un ramibito godeje violeta así ¡Cuán es la próxima! Adiós Cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo va a ir a mirar de reojo Dice nada porque lo sabe todo Ella es así feliz de cualquier modo Porque él es quien le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada mira a su marido Y luego se calla Quien te escribía a ti besos dime niño quien era Quien te mandaba flores y primaveras Cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta así Te mandaba tu ramibito bodeje violeta así ¡Galá, Jalá, 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 Jalá! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando mudes de tu lengua y se apresura tu aliento Y tus mejillas se encienden y entornan tus ojos negros Por ver en que tus pestañas brillan con húmedo fuego La ardiente chispa que brota del volcán de los deseos de él Y el alma mía, por cuanto espero, la fe, el espíritu, la tierra y el cielo Y el alma mía, por cuanto espero, la fe, el espíritu, la gloria y el cielo La ardiente chispa que brota del sol Te estoy amando intensamente y no te puedo ver No sé cómo es tu pelo y el color de tu piel Y sin embargo siento yo que estoy enamorado Será que en otro tiempo nuestro amor nos ha logrado Yo quiero ser el trovador que cantan tus sueños Yo quiero amarte como si fueras tu único dueño Sentir contigo la brisa fleca que nos trae el viento Yo quiero besarte, yo quiero siempre a ti acariciarte Yo quiero de tu mar rescatarte Voy a hacer renacer en ti un nuevo sentimiento Para que cuando tú estés sola, pienses solo en mis besos Y no pienses en nada, vivas en cautiverio Del hombre que te ama y que quiere ser tu dueño Yo quiero ser el trovador que cantan tus sueños Yo, yo no quiero amarte como si fueras tu único dueño Sentir contigo la brisa fleca que nos trae el viento Yo, yo quiero besarte, yo quiero siempre a ti acariciarte Yo quiero siempre a ti acariciarte Yo quiero de tu mar rescatarte Yo quiero ser el trovador que cantan tus sueños Yo no puedo, yo quiero amarte como si fueras tu único dueño Sentir contigo la brisa fleca que nos trae el viento Yo quiero besarte, yo quiero siempre a ti acariciarte Yo quiero de tu mar rescatarte Yo quiero ser el trovador que cantan tus sueños Yo, yo no puedo, yo quiero amarte como si fueras tu único dueño Sentir contigo la brisa fleca que nos trae el viento Yo quiero besarte, yo quiero siempre a ti acariciarte Yo quiero de tu mar rescatarte Gracias por ver mi Música 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 Óyeme como gozo yo, amigos Amigos, óyeme como gozo yo, amigos Amigos, pa que lo gozo tu comparecita, amigos Amigos, pa que lo gozo tu comparecita, amigos Amigos, óyeme como gozo yo, vacilo Óyeme como gozo yo, vacilo Óyeme como gozo yo, vacilo Amigos, pa que lo gozo yo, vacilo Soy paloma blanca, que busca árbol sin trampas Para cerrar mis alas, y descansar en él Pero tú tienes raíces, en ti ya han hecho nido Eres mujer que ha conocido, lo que yo nunca he sentido No es que me importe tu edad, y que te hayan querido Pa' personarme en tus ramas, no importa que hayas vivido Eres árbol fondoso, con ramas dulces y tiernas Con hojas que dan cariño, halago y bienestar Ni lo que la gente hable, tampoco ese es el motivo Lo que pasa es que yo tengo miedo, miedo a lo desconocido A cortar mi libertad, entregando mi cariño Y que luego tú te marches, rompiendo el corazón mío Y que luego tú te marches, rompiendo el corazón ¡Aca, cita, cita, cita! Y yo hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada la quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed Conoce bien cada guerra de la vida Y del amor también Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar No quiero soltar, no quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar Entonces dejo que hago encerrada amantista La quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar Solo puedo enredarme, solo puedo sentar Ser solo tuyo, ser solo tuyo La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada sed Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Y yo hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián de sus sueños De amor, la quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un sopro vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Como si nada, como si nada Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Siento como tú te alejas muy poquito a poco amor de mi vida. No sé por qué será. No lo puedo saber, pero voy a averiguarlo. Siento un juego que me quema el corazón y el alma y hasta mis heridas. Porque te quiero a ti, porque te estoy amando y siempre te amaré. Yo te quiero, yo te amo y sé que moriré si no estás a mi lado. Yo te quiero, yo te amo y cuando estés muriendo con tu último aliento te diré te amo. ¡Suscríbete. 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 De pronto pues no soy tu hombre, pero te quiero a ti, pero te estoy amando y siempre te amaré. Yo te quiero, yo te amo, y sé que moriré si no estás a mi lado. Yo te quiero, yo te amo, y cuando esté muriendo con mi último aliento te diré te amo. Yo te quiero, yo te amo, y sé que moriré si no estás a mi lado. Yo te quiero, yo te amo, y cuando esté muriendo con mi último aliento te diré te amo. Yo te quiero, yo te amo, y sé que moriré si no estás a mi lado. Siento cuando tú no estás morir mi corazón, pues mi alma se alimenta solo de tu amor. Si estás lejos quiero verte, si estás cerca estar contigo, y si algo me lo impide mi enemigo. Ay, lo, li, 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 lo No me digas adiós, que si te vas tú me muero yo No me digas que no, y dame el rojo de tus labios Quien fuera luna, quien fuera brisa, quien fuera llanto, quien fuera flor Quien fuera parte de la plegaria, que solitaria mandas adiós Siento algo en mi garganta, que no sé decir Es una palabra fácil de pronunciar Es algo sencillo y tierno, algo parecido a un beso Tiene el mismo sentimiento y se llama amor Quien fuera luna, quien fuera brisa, quien fuera llanto, quien fuera flor Quien fuera sangre que de en tus venas, a ti te alimenta el corazón Quien fuera brisa, quien fuera luna, quien fuera llanto, quien fuera sol Quien fuera parte de la plegaria, que solitaria mandas adiós Lailo, lilo, 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando veo tus ojitos brillar Cuando veo tus labios sonreír Y tu cuerpo yo puedo acariciar Eres tu rosa de mi jardín La cual nunca quiero yo cortar Hoy mil veces yo prefiero morir Antes que tu amor yo marchitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Entiéndame, la conozco mejor que nadie Sé que a veces se siente sola Y que no deja de llamarme Escúchame, oh, escúchame No te espere, pues yo volveré Escúchame, oh, escúchame No te espere, pues yo volveré Ah, 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 ah Estoy aquí, vengo a hablar yo con ese hombre Que está contigo y ni siquiera te conoce Confórmese, pues ya sabe que ella fue mía Hoy la has perdido por tu orgullo y tu cobardía Perdóneme, pues yo sé muy bien lo que siente Así es la vida, hoy se gana y mañana pierdes Yo solo sé, que la quiero con todo el alma Y que lucharé por tenerla y que ganaré la batalla Escúchame, oh escúchame No te espere, pero yo volveré Escúchame, oh escúchame No te espere, pero yo volveré Escúchame, oh escúchame No te espere, pero yo volveré Escúchame, oh escúchame No te espere, pero yo volveré Ah, 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 ah Que son niña tus ojos verdes como el mar te quejas Verde los tuvo mi madre y verde los tiene la reina Y verde son los pañuelos de los gitanos en fiesta Y verde son los pañuelos de los gitanos en fiesta Cuando te miro a los ojos yo, niña yo me siento más cerca de Dios Y sin embargo todavía te quejas porque tus ojos crees que la vean Cuando te miro a los ojos yo, niña yo me siento más cerca de Dios Y sin embargo todavía te quejas porque tus ojos crees que la vean El verde es galado nato, del bosque en la primavera Y entre sus siete colores brillante el híbril osventa Y verde son las semelarcas y verde el color que te espera Y las ondas del océano y el laurel de los poetas Y las ondas del océano y el laurel de los poetas Cuando te miro a los ojos yo, niña yo me siento más cerca de Dios Y sin embargo todavía te quejas porque tus ojos crees que la vean Cuando te miro a los ojos yo, niña yo me siento más cerca de Dios Y sin embargo todavía te quejas porque tus ojos crees que la vean Es tu mejilla temprana, rosa de carcha cubierta En que terminen los pétalos se ve a través de las perlas Y verdes son las semelarcas y verde el color del que espera Y las ondas del océano y el laurel de los poetas Y las ondas del océano y el laurel de los poetas Cuando te miro a los ojos yo, niña yo me siento más cerca de Dios Y sin embargo todavía te quejas porque tus ojos crees que te afean Cuando te miro a los ojos yo, niña yo me siento más cerca de Dios Y sin embargo todavía te quejas porque tus ojos crees que te afean Y sin embargo todavía te quejas porque tus ojos crees que te afean Y sin embargo todavía te quejas porque tus ojos crees que te afean Por si algún día me muero Y tú le haces este papel Que sepas lo que te quiero Aunque no te vuelva a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste mía Ni la ha sido ni lo eres Pero del mío corazón Un pedacito tú tienes Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero No trate de duda al abandecir Pues lo mismo que te quiero Soy capaz hasta odiarte Si tengo celos del viento Porque acaricia tu piel De la luna a la que miras Del sol porque te calientas Yo tengo celos del agua Y del peinecito que a ti te peina Y por los celos, los celos, los celos El mío corazón a mi mar de me arde Y por los celos, los celos, los celos El mío corazón a mi mar de me arde Mis palabras son aire Y van al aire Mis lágrimas son agua Y van al mar Cuando un amor se olvida Sabes chiquilla a dónde va Sabes chiquilla a dónde va Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te hablo Sin quererte yo te quiero Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te hablo Sin quererte yo te quiero Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te hablo Sin quererte yo te quiero Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Y ya hablaste yo te amo Música 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 Yo no sé lo que siento, no, cuando me estás mirando Yo no sé lo que siento, no, cuando me estás mirando Y ya me tienes loco, sí, oye con tus encantos Y ya me tienes loco, ya, oye con tus encantos Me estoy acostumbrando a ser, tu caballito volador Me estoy acostumbrando a ser, tu caballito volador Que vuela, vuela y sin pesar, para alcanzar a ti el sol Yo cuando te veo siento arder, en mi sangre siento estar Muriendo por querer hablarte Quiero que me quieras como yo, te amo de pasar La sola si está muy callada Te voy a recordar mi amor, te voy a recordar mi amor Que tú me perteneces, te voy a recordar mi amor Que tú me perteneces, que tú me perteneces, estoy acostumbrando a ser, tu caballito volador Estoy acostumbrando a ser, tu caballito volador Que vuela, vuela y sin pesar, para alcanzar a ti el sol Yo cuando te veo siento arder, en mi sangre siento estar Muriendo por querer hablarte Quiero que me quieras como yo, te amo de pasar La sola si está muy callada La sola si está muy callada La sola si está muy callada Quiero que me quiera, vuela y sin pesar, para alcanzar a ti el sol Los rojas lenguas de fuego Ca un mismo tronco en las hadas Se aproximan y al besarse Forman una sola llama Fuego de mi corazón Dejarme ya de quemar Dos notas que de la U Al tiempo la mano arranca Y en el espacio se encuentran Y armoniosas se abrazan Cuertas de la U sonando Tocad más fuerte que os escuchará Dos ideas que a la par brotan Dos besos con tiempo estallan Dos ecos que se confunden Estas son nuestras dos almas Dos ecos que se confunden Estas son nuestras dos almas Dos olas que vienen juntas A morir sobre una playa Y a romperse coronas Con un penacho de plata Sirena de los anchos mares Tu canto alegre quiero escuchar Dos girones de vapor Dos girones de vapor Tocad más fuerte que os escuchará Dos ecos que se confunden Estas son nuestras dos almas Dos ecos que se confunden Estas son nuestras dos almas Dos ecos que se confunden Estas son nuestras dos almas Dos ecos que se confunden Estas son nuestras dos almas Música Qué pena más grande que no haberla querido Pues por tus culpitas pillo lo tope el dios Quedo lo más grande que no podré besarla Pues con llanto firme mi alma te aclama Perdóname Que no me digas tú que no Que si tú no me perdonas y te va a castigar Que por una sonrisa un mundo Que por una caricia un cielo Yo no sé qué te daría, qué te daría por un beso Que te daría los caprichos Que tu boca me pidiera Y del cielo bajaría la estrella que tú quisieras Música Que los toreros y los pintores son buenos amigos míos Pues los pintores torean Los toreros pinzan cuadros Mientras yo me leo un libro Olví Olví Que no te acuerdes más de ella Porque no se lo merece Porque es mujer de la vida Porque es mala compañera Música 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 Cuando me dejé Y tu cuerpo busqué En vano lo intenté Pues ya no estaba Te fuiste sin decir Lo que era para ti Te fuiste sin hablar Sin decir nada No sé si fue el sentido No sé si fue el pensar Que el amor que te di No te llenaba a ti Ni que todo el sudor Que a tu cuerpo humió Fue solo una ocasión Aprovechaba Te fuiste sin quedes solo en mi cama Amando el sueño La friandad de mi almohada Que triste es de pesar Sin tu presencia Mejor morir de amor Que morir por tu ausencia Música Música No sé si fue el sueño No sé si fue el sentido Que el amor que te di No te llenaba a ti Y que todo el sudor Que a tu cuerpo humió Fue solo una ocasión Aprovechaba Cuando me desperté Y tu cuerpo busqué En vano lo intenté Pues ya no estabas tú Y te busqué Y te busqué en mi ser Sin poderte encontrar Pues te marchaste tú Y no te volví a ver Te fuiste sin quedes solo en mi cama Amando el sueño La friandad de mi almohada Que triste es de pesar Sin tu presencia Mejor morir de amor Que morir por tu ausencia Mejor morir de amor Que morir por tu ausencia Mejor morir de amor Que morir por tu ausencia Mejor morir de amor Que morir por tu ausencia Mejor morir de amor Que morir por tu ausencia Mejor morir de amor Que morir por tu ausencia Mejor morir de amor Que más no importa ausencia Mejor morir de la negra Que más no importa ausencia Que más no importa ausencia Vibérate No te importe la gente Y bésame Mis labios candentes Mujer cruel Mujer cruel Tus dientes como la anacarnupe De los sabaches Obo en tu sol Ojos de color verde Tu lado Rabios rositas Obo en tu sol Uno, uno, uno Uno, uno, uno Yo te sueño entre la cuma toda A vestida de negro reza Saltando tu belleza Gente De carcha frío y hielo Si, si Obo en tu sol Yón, uno, uno Oh, uno Oh, una, una Oh, Ohio ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy el invisible ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recoge la jinete y ponla en mis labios Pues son frases que dije, yo quiero conservarlos Son frases cariñosas, llenas de amor sincero Es una pena oculta, por la que muero, muero ¡Suscríbete! 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 Siento yo adentro de mí, que mi vida se está agotando Que mis ojos están llorando, que la muerte me está llegando Siento yo adentro de mí, que te necesito a mi lado Que mis labios están temblando, que la muerte me está llegando ¡Suscríbete! 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 Lola va por las calles sola, la angustia la devora, pues solo piensa en él. Lola, a todos enamora, su cara brilla sola, como el amanecer. Vive rompiendo corazones, dejando que enamore. Y a todo, todo lo aprendió, lo aprendió. Sueña que cuando pase el tiempo, él le robará un beso y ella le entregará su amor. Siempre como un fiel consejero, heredia hasta el acecho, para que todo salga bien. Sueña que cuando pase el tiempo, castiga su heredero, porque está enamorada de él. Piensa que no hay nada imposible, que el rosario no es firme, en esas cosas del amor, del amor. Sabe que cantando enamora, que nadie es como Lola, cuando entrega su corazón. Música Vive rompiendo corazones, pensando que enamora. Música 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 Yo estoy tan enamorado, ay, de la negra tomando. Música Música Ay, 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 esa negra linda que me echó bilongo Esa negra linda que me echó bilongo Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Nada más que me gusta la comida, que ella me guisa Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Ay, 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 ay Esa negra linda que me echó bilongo Ay, esa negra linda que me echó bilongo Oye Tomasa, Tomasa, no te vayas de la casa Oye Tomasa, Tomasa, tus ojos me miran con mucha guasa Oye Tomasa, Tomasa, tus ojos me miran con mucha guasa Cuando te mueves con esa cadera, oye, no sé lo que me pasa Quiquilibu, mandita, Quiquilibu, Tomasa Oye que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mi negra, mi negra Tomasa Quiquilibu, mandita, Quiquilibu, Tomasa Mamá, 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 que me gusta la café, que ya me cuela Ay, 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 ay Quiquilibu, mandita